Miren lo que pasa, una gente que tiene un carrito usado, miren nada más lo sabe uno, a mí se me montaron una vez saliendo de una discoteca para darle una bola a un tipo que yo lo conocía, y cuando yo me voy le digo, hey me voy, no vamos, me dijo, sí espérame que yo ando con tres, digo, oye, tú eres el mejor comediante, el mejor humorista que hay en Santo Domingo Estero. No me digas eso muy seguido, que tú el que me dice eso me coge el prestado. A mí eso me da mucha risa, tú vas estacionante, que no es un estacionamiento, sino en la calle, y un tipo, él me dice, vayas tranquilo que yo se lo cuido, pero tú dices 50, Carlos, como tú solo, con un palo de guayaba va. Yo siempre le aconsejo a los jóvenes, ser personas de ejemplo, para otros que quieren superarse, con mucha disciplina, mucho enfoque, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Qué ha pasado que te ha dicho, ay nagüero, ven acá, dame un chiste? Sí, tú sabes que la gente con el canal tiene problemas, porque la gente no ve un karate que le dice, dame una patada.